¡Suscríbete al canal! Dice 1 Samuel 19, 18 Huyó pues David y escapó Diga conmigo huyó pues David y escapó Ese se llama un escape de vida Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot Diga conmigo Nayot, Nayot Y fue dado aviso a Saúl diciendo Y aquí que David está en Nayot, en Ramá Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David Los cuales vinieron una, vieron una compañía de profetas Que profetizaban y a Samuel que estaba allí Y Samuel los presidía Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl Ellos venían a trapar a David y vea lo que les pasó Les cayó el Espíritu de Dios, vino sobre ellos Y ellos también comenzaron a profetizar ¡Qué glorioso! Cuando lo supo Saúl que sus mensajeros Se habían hecho panderetas Lo supo Saúl y envió otros mensajeros Los cuales también se hicieron panderetas Llegaron al campamento y ahí se encontraron profetizando Y Saúl bombeó enviar mensajeros por tercera vez Y también se hicieron panderetas No pudieron con la presencia del Espíritu Que estaba en Ramá de Nayot Y comenzaron a profetizar Entonces vea lo que dice el versículo 22 Entonces Saúl mismo fue a Ramá Y llegando al gran pozo que está en Secú Preguntó diciendo ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió Y aquí están en Nayot, en Ramá Y fue a Nayot, en Ramá Y vea lo que le pasó Y también vino sobre él el Espíritu de Dios Y siguió andando y profetizando Hasta antes de llegar al campamento Ya iba profetizando y llegó a Nayot, en Ramá ¡Oh! eso fue tremendo Y él también se despojó de sus vestidos Y profetizó Saúl profetizando El que quería matar a David El que había mandado tres compañías de soldados Para arrestar a David y matarlo Ahora él entra al campamento Y él fue despojado de sus vestidos Y profetizó igualmente delante de Samuel Y estuvo desnudo aquel día Y toda la noche De aquí se dijo También Saúl entre los profetas Déjame decirles algo Hay tres niveles que yo entiendo Bien con ustedes Los que conocemos la palabra Y es que nosotros nacemos del Espíritu Debemos ser llenos del Espíritu Y debemos de andar en el Espíritu ¿Cierto? Nacemos del Espíritu Porque el Espíritu Cuando nosotros aceptamos a Cristo Es el que engendra en nosotros Esa nueva vida, esa nueva creación Y nacemos del Espíritu Y ya el Espíritu de Dios está en nosotros Y el Señor al igual que los apóstoles Le dijo, le dijo a ustedes No salgan, quédense en Jerusalén Hasta que sean llenos del Espíritu Y fueron llenos todos El día de Pentecostés Porque el propósito de Dios Es que nosotros no nos embriaguemos Con vino en lo cual hay disolución Sino que seamos llenos del Espíritu Santo Pero dice también Y este si me gustaría leer esta Escritura En Gálatas 5.16 Que dice Gálatas 5.16 Andate en el Espíritu Léanlo conmigo Andate en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Note tres cosas Nacer en el Espíritu Ser lleno del Espíritu Y andar en el Espíritu Ese es el plan de Dios Pero el plan de las tinieblas Lo tenemos ilustrado en la experiencia Que David vive en aquel tiempo Quiero decirles que Que Saúl David y Samuel Representan para nosotros Samuel representa el Espíritu Porque es el que Llevaba la unción David es el que representa Al ungido Al ungido de Dios Y Saúl Representa la carne Porque es Saúl El que quiere matar al ungido Matar la unción en nosotros La carne siempre Siente envidia Y quiere Matar Al ungido Esa es una historia Que los que Leemos Todo lo referente a David Sabemos Y es tan real En nosotros Porque Todos nosotros Luchamos Contra un Saúl Que quiere Destruir La unción Que hay en nosotros Por eso Te ha dejado Allí Unos juguetitos Que a veces Comienzan A querer matar La unción En tu corazón A contristar Al Espíritu Santo Viendo Pornografía Escuchando Lo que no tienes Que escuchar Siendo seducido Por Por pecados Que están a la puerta Y siempre La carne Trata de matar La unción Y así era Saúl Saúl Se le metía Un odio Que venía Del infierno Le tiraba Lanzas Y Siempre Planeaba Sus trampas Para ver Cómo mataba Al ungido Saúl Sabía Que David Había sido Ungido Y que su lugar Lo iba a ocupar Saúl Entonces Miraba Cómo lo destruyo Así son Las tinieblas Satanás Sabe Que tú Has sido Escogido Para reinar En esta Tierra Con el Ungido De Jehová Jesucristo Que es el Que va a tomar El palacio El lugar Principal Porque Él es el Poder La gloria La honra La alabanza Y Él Sabe Que Destruyendo O tratando De destruir La unción Que hay en ti Entonces Él puede Él puede Eliminar El propósito De Dios Dios Tiene un propósito En su vida Y su Espíritu Santo La unción Que Dios Te da Es para Que tú La cuides En este Caso Vemos Como Saúl Intenta Matar A David Y David Lo que hace Es correr No a una Cueva De temor No corre A Acapulco No corre A un lugar De vacaciones No Él se va Para Donde Samuel Porque Samuel Es el Representa El Espíritu Saben En las luchas Que nosotros Tenemos En nuestra Vida Espiritual Allí Es donde Tenemos Que correr Nayot Significa El monte De las Alturas Allí Es donde Nosotros Debemos De correr Al monte De las Alturas Y en esta Ocasión David Corrió A Nayot A donde Samuel Y ahí Estaban En aquel Campamento Bajo La Unción Que había Sobre Samuel En aquel Lugar De Gloria Y Saúl Mandó Sus Mensajeros Pero Sabe Que Sus Mensajeros No Funcionan Donde Está La Unción Del Espíritu Más Bien La Unción Del Espíritu Los Tocó A ellos Y Tuvieron Que Comenzar A Predicar Uno Dos Tres Compañías Fueron Tocadas Por el Poder Del Espíritu Santo Y Saúl Dice Esos Se me Hicieron Panderetas Y fue Él También Y Saúl Mismo Fue Tocado Por el Poder De Dios Y dice Que fue Desnudado Y Lanzaba Y Profetizaba Allí Porque Donde Está El Espíritu Allí Hay Libertad Y La Opresión De Saúl Ahí No Funcionaba Saúl Funciona En El Lugar Donde Él Se Siente Tiene Su Prepotencia Cree Que Ahí Está Todo Así Es En Tu Carne Muchas Personas Cree Que Ahí Está El Gozo Ahí Está Todo Pero No Dice Si Vivís Conforme A La Carne Moriréis Mas Si Por El Espíritu Hacéis Morir Las Sobras De La Carne Viviréis Cuántas Veces Viene El Ataque De Las Tinieblas Sobre Nuestras Vidas Hay Que Correr Para Hay Que Correr Para Nayot Arramá Al Lado Al lado Del Espíritu Al lado De Nuestro Samuel Allí Es Donde Nosotros Debemos Correr Porque Allí Está La Cobertura Los Que Los Perseguían Los Ejércitos Y El Mismo Saúl No Podían No Podían Contra David Cuando Tú Andas En El Espíritu Sabe Aunque Un Ejército Acampe Contra Ti Tú Puedes Decir Confiadamente No Temerá Mi Corazón Yo Estaré Confiado Porque El Señor Es El Que Te Guarda Pero Cuando Estás En Palacio En Saúl En La Carne Ahí Eres Hombre Muerto Allí Un Descuido Representa Tu Muerte Espiritual Nosotros De Este Pasaje Entendemos Que Dios Nos Está Hablando Que Si hay Algo Que Nosotros Tenemos Que Cuidar En Nuestra Vida Espiritual Si Aceptaste A Cristo Naciste Del Espíritu Pero Naciste Del Espíritu No Para Vivir En La Carne Naciste Del Espíritu Para Ser Lleno Del Espíritu Y Para Andar En El Espíritu No Para Vivir En El Palacio De Los Deleites De Saúl Porque Ahí Lo Que Hay Es Muerte Los Ataques Y Los Embates De Las Tinieblas Son Constantes Nosotros Estamos Siendo Llamados Para Correr Arramar De Nayot Yo Quisiera Hoy Si pudiéramos Pedirle Perdón Al Espíritu Santo Y Decir Espíritu Santo Cuánto Te Contristado Cuánto Te Apagado Cuánto Te Resistido Y Hay Personas Que Todavía Están Jugando En Allí Al Lado De Saúl Con La Carne Y Eso Representa La Sentencia De Un Infierno De Una Muerte Dios Nos Está Diciendo Corre Huye Refúgiate En Nayot Refúgiate En El Monte En Las Alturas Refúgiate En El Poder Del Espíritu Santo Yo Quisiera Terminar Con Una Oración Diciéndole Señor Perdónanos Espíritu Santo Perdónanos Dios Te Está Hablando Hablando Creo Que Estamos Nosotros A Las Puertas De La Venida Del Señor Dije Que Estamos A Las Puertas De La Venida Del Señor Yo Creo Que Cristo Está A Las Puertas Todo Lo Que Estoy Oyendo Me Dicen Me Gritan Que Cristo Está A Las Puertas Los Que Siguen El Reloj Profético Del Fin Del Mundo Saben Que Ya Aumentaron Y Que Ya Ya Está La Aguja A Dos Minutos Según Ellos Los Que Siguen Esta Información No De Evangelico Del Mundo Entero Saben Que Algo Está Por Reventar Algo Está Por Pasar Cristo Está A Las Puertas Esperamos Al Esposo Y Satanás Quisiera Que Cayéramos En Las Manos De Saúl Y Fuésemos Ahí Muertos Por Manos De Saúl Pero Dios En Esta Mañana Nos Dice Levántate Corre Hacia Nayot Escapa Por Tu Vida Y Se Lleno Del Espíritu Santo Ese Es el Lugar Donde Tú Vas A Tener La Victoria Y Nadie Va A Poder Contra Ti En 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 Nombre De Jesús Tenemos Otro Milagro Impresionante Yendri Yendri Este Vivió Una Situación Tan Fuerte Y por Ella Estuvimos Orando También Y Hay Que Ser Agradecido ¿Verdad? Hay Que Ser Agradecido Pero Yendri Realmente Estuvo Al Borde Al Borde De La Muerte También Fue Una Situación Bastante Difícil En En Su Situación A Ver Yendri Explícanos Para Que Los Hermanos Puedan Ver La Obra De Dios En Tu Vida Buenos Días Mi nombre Es Yendri Y Él Es Mi Esposo Melvin Yo En Octubio Del 2016 Fui Diagnosticada Con Una Enfermedad Auto Emolítica Auto Inmune Esta Enfermedad Lo que Hace Es Que El Cuerpo Se Ataca A Sí Mismo Y Acaba Los Glóbulos Rojos Antes De Tiempo Y Lo Que Sucede Es Que Me Quedo Sin Oxígeno En La Sangre Y Eso Compromete El Una Una Mujer De 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 12 Gramos Llegó A Tres Gramos Y Eso Me Tuvo Al Borde Tres Gramos Casi Para Morir Doctorazo Verdad Que Seguí Híjole Y Pude 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 Tener Un paro Cardiaco Y En Ese Momento Mi Esposo Y Yo Decidimos Creer Buscamos La Iglesia Buscamos La Familia Pastoral Quien Quien Se Comprometió A Orar Con Nosotros Con Todo Un Equipo De Gente Acá Con Personas Que No Nos Con Con Lo Paraban A Él Y Le Preguntaban Por Mi Salud Nos Decían Que Estaban Orando Por Nosotros Y Médicamente Lo Que Procede En Estos Casos Es Que Lo Transfunden A Uno De Sangre Y A Mi Bueno Me Transfundieron Y La Recuperación Que Normalmente Me Ha Tomado Meses O Semanas En 22 Días Volví A mis Niveles Estables De Sangre Al Punto Que Mi Doctor Que Es Bastante Es Es Como Si No Tuviera Es Anemia Es Como Si No Tuviera En Este Momento Exactamente Normal Y Me Descartaron Otras Condiciones Auto Inmunes Y Yo Estoy Profundamente Agradecida Porque Esto Es Un Milagro Que Solamente Es De Dios La Verdad En Este Momento Volvemos Nuevamente Como A La Recuperación Poco A Poco Pero Yo Estoy Convencida Que Yo Soy Sana Y Como Una vez La Pastora Dinora Nos En Uno De Estos Cultos Cada Vez Que Viene Un Pensamiento Que Me Preocupa O Que Me Inquieta Siempre Digo Señor Yo Soy Sana Tu Palabra Lo Dice Y Así Lo Dios Oye Las Oraciones Tenía Un Ejército Orando Yendry Y Que Dice El Esposito Pastor Sin duda Alguna Cuando Uno Cree En Dios Sabe Que Todo Es Posible Pero Cuando Uno Lo Ve En Su Vida En Su Familia El Corazón Todavía Se Ablanda Mucho Amén Hay Gratitud En Nuestro Corazón En Esta Mañana Gracias Bendiciones Démosle Un Aplauso Fuerte Al Señor Dios Es Bueno Dios Es Bueno Y Tenemos Tenemos Una Familia También Un Matrimonio Que Ha Visto La Mano Poderosa De Dios Una Forma Tremenda Y Don José Solano Será Vali Donde Está Ah Aquí Está Vamos A Escuchar Porque Es Un Milagro Impresionante Que Recibieron De Parte Del Señor Y Su Esposa Erika Que Ustedes Notan Allí No Fue Que Comió Mucho Sino Que Hay Un Milagro Allí Cuéntenos Que Fue Lo Que Pasó Porque Que Decían Los Médicos Que Decían Los Médicos Antes Bueno Buenos días Iglesia Para resumirles Nosotros tenemos este año Cumplimos 8 años de casados Como todo matrimonio joven Después de Un tiempo de disfrutar juntos De un par de años Empezamos a planificar el El tema de tener hijos Tener familia No se daba No se daba Por el área de Que yo normalmente me desenvuelvo Tenía contacto con muchos médicos Muchos amigos Empezamos a buscar Un ginecólogo O otro Casualmente Erika fue Diagnosticada Con endometriosis Con Varios miomas Y con una obstrucción total Del ovario izquierdo Entonces Los médicos nos decían Posibilidades de familia Si acaso De un 3 a un 5% Pasaron los años Y La fe que daba Uno Esa espinita De que uno sabía Que en algún momento Nos habían dado palabra Que Dios Iba a hacer su obra Y fue lo que nos sostuvo Por mucho tiempo Para resumir En la montaña En uno de los rec Que andábamos hirviendo Dios me habló Y Dios me dijo En tu boca hay poder Y empieza a hablar vida Sobre el vientre de tu esposa Yo no se lo dije a Erika Sin embargo Lo empezamos a hacer Y todas las noches Yo declaraba vida Para la honra y gloria De Dios Casualmente Como dos rec Después Un miércoles Nosotros salíamos el jueves Retiro Extremo de carácter De los Legendarios Para la honra y gloria De Dios Dos días antes De que nosotros Nos fuéramos a la montaña Ya había un atraso Grande en el periodo Sin embargo Como a muchas Matrimonios Me imagino que les ha pasado Ya nosotros Estábamos cansados De que vinieran atrasos Y otra vez Hacer una prueba Y salía negativa Y salía negativa Y empezaba el tiempo De sufrir Y la tristeza Que no se daba Esta vez fue diferente Esta vez cuando tomamos La prueba Salió positiva Y ahí es donde viene También el milagro Como tal Buenos días Bueno Como dijo José Pasamos por muchos Ginecólogos Y solamente hubo uno Que nos dio como posibilidades De que iba a quedar embarazada Como lo dijo también El ovario izquierdo Era imposible Que diera vida Si no solamente El derecho Pero estaba Esa probabilidad Del derecho Cuando llegamos A donde el ginecólogo Él empieza Y dice Si es cierto Usted tiene todo esto Usted tiene Muchísimas cosas Que eran imposibles Para que quedara embarazada Pero lo más impresionante Y para que usted Lo tenga Como un testimonio Más grande Es que el ovario izquierdo Es el que dio vida Entonces Fue un total imposible Él decía Jamás podía pasar esto Y es cuando Cuando viene la palabra Que dice Que lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Inclusive Ha sido Algo que Dios nos ha preparado Porque Ha sido en el tiempo De Él Muchas veces Uno quiere que Yo quería que sucediera Hace cinco años Cuatro años Tres años Y no Es en el tiempo De Dios Y este ha sido El tiempo perfecto Y damos gracias Y gloria a Dios Y honra Y honra A esta iglesia Porque de verdad Nos hemos sentido Felices Y contentos De esta De esta De esta noticia Y todo Y gracias a Dios Por victoria Y por Por esta iglesia Y a Dios La honra Viene La victoria Que bueno Ya está la victoria Amén Que bueno Quiere decir Que La parte Que daban Un pronóstico De un Tres Era El ovario izquierdo Era imposible Porque de hecho Ahí estaba El mioma Y el bloqueo Entonces Con el ginecólogo Viendo los ultrasonidos El día El primer examen Él me decía José Me dice Usted sabe Me dice Véalo Esto es medicamente Imposible No hay manera Pero aquí fue Es el que dio vida Para la honra Y gloria Del Señor Amén Amén Démosle un fuerte Aplauso Al Señor Y damos gracias Al Señor Por victoria Amén Amén Gracias Esta fue la palabra De bendición Oasis Llena tu vida Nos pueden visitar Contiguarri TV De San Miguel De Santo Domingo De Heredia Carretera Al Surquí Los domingos A las 7 Y a las 10 De la mañana Gracias por su sintonía Los esperamos Con una nueva Palabra de bendición Oasis Llena tu vida